¡Música! Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. ¿Cómo les va? Hola Nico, hola Ceci, ¿cómo andan? Ya llegó María Eugenia Vidal, ya llegó Lila Lemoyne, de todo. El artículo excelente en La Nación de Jorge Eliotti, que para mí define la presidencia de mi ley. Pónelo, por favor. Tan poderoso, tan frágil. La paradoja de mi ley. Acá lo tenés, ¿no? Este es el título. Es así, porque por momentos mi ley parece el hombre más poderoso del mundo y por momentos el presidente luce extremadamente frágil, ¿no? ¿Cuándo luce poderoso? Bueno, cuando se comprueba que estos profetas del golpe son sofistas baratos. Mirá. ¿Cómo les dije, compañero? ¿Qué? Es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en marzo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gran saludo al compañero Pepe Albísture. Llegamos a Semana Santa. Hoy es primero de abril. Cayó en abril, pero no cayó ningún gobierno, aunque se morían de ganas, Pepe. Te morías de ganas. Estos son los momentos donde el populismo muestra lo que es, ¿no? Una máquina de odio golpista. Pero avancemos un poquito. ¿En qué otro contexto yo te diría Millet luce poderoso? Bueno, cuando la familia Massa le tira con todo y después retroceden chancletas. Mirá. Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión. Pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajador? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Que la autocrítica no es solo de un sector, no es solo de los últimos cuatro años. Creo que la gente se hinchó las pelotas de nosotros, una especie de degradación de la política que era las políticas públicas de las últimas dos, tres décadas. Nosotros necesitamos también el tiempo de debatir, de discutir. Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgo. Viste, bueno, y ahora quién queda, que si es un gobernador, que si es Máximo, que si es Axel. Y la verdad, me parece que no es el momento de discutir liderazgo. Creo que hay que discutir estas otras cosas. Bueno, por fin se empiezan a escuchar diagnósticos un poquito más certiros, ¿no? El kinerismo todavía no sabe por qué perdió, pero Malena Galmarini les dio una pista. La gente se hinchó las pelotas de nosotros, dijo. ¡Guau! Es fuerte, ¿no?, que lo diga ella. El peronismo está muy en la boludez, dijo Malena Galmarini. El peronismo está totalmente desconcertado, ¿es cierto, no? La verdad que sí, ya están buscando el candidato para 2027, pero todavía no han hecho una sola autocrítica del 44,9% de pobreza que dejaron. Repito, 44,9%. ¿Vos sabés lo que es esto? Son 21.100.000 pobres. Es una tragedia de dimensiones desconocidas. Esto dejó el gobierno anterior. ¿Qué significa 21 millones de personas? Ponelo bien grande, mirá. 21.100.000 personas. Es toda la población de Chile pobre en la Argentina. ¿Vos agarrás Chile? Toda la población es la pobreza argentina. O toda la población de Rumania, si querés. Eso dejaron. O toda la población de Holanda, si querés, de Países Bajos. Fuerte, ¿no? O toda la población de Ecuador, si querés. Todo esto son los pobres en Argentina. O dos veces la población de Bélgica. Es fuerte, ¿no? Esperá, esperá, más despacito, más despacito. Mirá, tres veces la población de Nicaragua. Vos agarrás Nicaragua por tres y son todos los pobres de Argentina. Poneme la siguiente. Cuatro veces la población de Irlanda, el país que admira mi ley, ¿no, Lilia? Este es el país que admira mi ley. Bueno, vos agarrás por cuatro Irlanda, son todos los pobres de Argentina. Todo eso es la pobreza que dejó el kirchnerismo aquí. Hasta que no lo entiendan, no pueden volver a ser gobierno. Y todavía están en el proceso de destrucción propia. Mirá, Pablo, su reintendente de Pehuajó. Nada sin Perón. Nada sin Kirchner. Escuchar a algunos operadores mediáticos... Uy, le pega a Clarín, me parece. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Le pega a Roberto Navarro. Roberto Navarro dice, Desgastar a Cristina es desgastar y enfrentarse a la esperanza del pueblo. Se refiere a lo que el otro día dijo Navarro. Mirá, ponelo. Ya está, Cristina. Ya está. Listo. Yo entiendo que querés que Máximo sea presidente. No va a ser presidente. No va a ser presidente. No, no. Lamentablemente no. O por ahí lo puede ser dentro de unos años. Si él encuentra un lugar, yo creo que es un tipo valioso. Pero no, no se puede seguir imponiendo las cosas. Entonces, hay un momento de decir, che, ¿por qué no renovamos esto? Decimos, gracias por haber tenido 12 años maravillosos. No me lo voy a olvidar nunca. Pero hablamos algo nuevo. Que se aire, que haya una interna. Bueno, cuando decís esto, se ponen locos. Lo llaman para que te bajen de la señal de cable. Y atacan como si fueras un enemigo. ¿No? Está. Yo, muchachos, es mi pueblo. Y lo que yo pienso que hay que hacer para este pueblo es eso. Es renovar el campo popular. Ir a una interna. ¿Y qué? ¿Por qué una persona va a decidir por todos? ¿Por qué una persona va a decidir por todos? Y todos nos arriesgamos. Todos nos... No sé, por lo menos a mí me han amenazado de muerte. Se han metido en mi casa. Se han metido en la casa de mi hijo. Han querido fundirme mil veces. ¿Cómo no voy a opinar? Bueno, estos son los momentos donde Milley luce poderoso. Ahora vamos a los oscuros también. Pero estos son los claros. Napoleón decía, nunca interrumpas al enemigo cuando se está mandando una macana. Cuando se está equivocando. O fíjate que está en la desesperación. Que hay algunos que en el quinerismo directamente salieron a pedir un golpe de estado militar contra Milley. ¿Vos escuchaste esto? No, no te rías. Golpe de estado militar contra Milley. Mirá. Ahora el problema que tenemos es que los chilenos y los británicos se están frotando la mano con la Patagonia, la Antártida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién va a conducir la Nación en Armas? ¿Qué la vas a conducir? ¿Y vos si no sabes disparar un fan? ¿No hiciste la corriente? Se nunca agarró un arma. ¿Lo voy a hacer yo a los 60? No, tienen que venir los cuadros. Los suboficiales. Y los oficiales que conduzcan a la Nación en Armas. Para eso tenés Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué vas a estar discutiendo? Hay un momento en que vos tenés que decir, bueno, muchachos, esto fue así, esta discusión política ante esta adversidad que tenemos. Encima con mi ley, estamos perdiendo la patria. Vamos, muchachos, a resolver. Vamos, muchachos, a resolver. ¿Vos sabés que acá Lila Lemoyne me aporta un dato muy interesante? No te olvides para después, ¿eh? Que Ezequiel Guasora iba en la lista de Guillermo Moreno. Yo me había olvidado. El supuesto pedófilo violador, abuseor de menores, iba en la lista de Moreno. Ahora lo charlamos. Bueno, pero poneme el textual. Mirá, mirá esto. ¿Tienen que venir los cuadros, los suboficiales y los oficiales que conduzcan a la Nación en Armas? What the fuck? ¿Qué les pasa? Y hacer lo que tienen que hacer, ya estamos llegando a un punto. Bueno, esto se llama desesperación absoluta. Es el momento donde te das cuenta que el tren se va. ¿Viste cuando el tren se va? Y ya no. Es un montón, ¿no? Es un montón. ¿Cuál es el temor? Que el nuevo gobierno resuelva en un año lo que el kinerismo no pudo. No supo, no quiso resolver en 20. Poneme la inflación los últimos 20 años, por favor. La quita. ¿Cómo arranca esto? 3,7. 3,7 en 2003. 10,9. 38. 50. 100. 200. Mirá cómo la dejan. La dejan en 211,4. O sea, en 20 años multiplicaron por 57 bestias salvajes. ¿Qué pasa si el nuevo gobierno hace esto? Poneme cómo arrancó y cómo puede terminar. 25. 20, enero. 13, febrero. ¿Va a dar 12, marzo? Después me lo contás. Pará. 7, en agosto. Ojalá. Yo esto lo veo un poco difícil, ¿no? Es mucho. Esto sería un éxito absoluto. Se mueren. Si pasa esto, se mueren. Sería un golpe de knockout absoluto. ¿Por qué? Porque un loquito, un enfermito, como dicen, estaría demostrando que si cortás la emisión, se puede domar la inflación. Y a eso sumarle que podría comenzar una pequeña recuperación, más liberación del cepo. Si sale bien, fulminante. Fulminante. Por eso el desconcierto que también se expresa en la cultura acá. Mirá. Che, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto. No me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Yo me despierto y digo, no, lo que soní no era una pesadilla. Esto, estar despierta y ver lo que pasa es una pesadilla. En realidad, el ajuste, que es más que ajuste, yo lo veo como una mutilación. Se hizo, se está haciendo en todo. En la cultura, en la educación, en los empleados estatales. No sé si vamos a terminar, vamos a ser desaparecidos, pero porque no vamos a tener que comer ni que hacer. Es otra forma de desaparición de las personas y de lo mejor de las personas. Cuando ganó la Libertad de Avanza, me imagino que no esperabas lo mejor. ¿Crees que es peor de lo que esperabas? Yo me imaginé que se me derrumbó algo. Sí, yo me imaginaba. Me imaginaba. Pero me imaginaba que íbamos a hacer algo para impedirlo. Y supongo que lo vamos a hacer. Pero me imaginaba que iba a ser más violento. Más violento. Che, me quedo con lo último que dijo Emir Tabuznelli, ¿no? Dijo que quiere una resistencia más violenta. ¿Y cómo sería eso? ¿Tiros? ¿Sangre? ¿Muertos? ¿Tomas? ¿Bloque? Digo, que especifique, ¿no? A mí me gusta que sea más específico. ¿Piedras? ¿Caos? ¿Paros? ¿Qué habría pasado si Franchella o cualquier otro actor más identificado con el liberalismo hubiera dicho, tiene que haber una resistencia violenta a Cristina Kirchner? Vos tenías a Cristina convocando a Cadena Nacional, pidiendo la cabeza de Franchella, de Darín, de Oscar Martínez, de todos los actores, era un escándalo. Fijate otro ejemplo del kirchnerismo totalmente desconcertado. Hay una filósofa, hoy se viralizó en las redes, vos seguramente lo viste, se llama Elisa Sánchez. Mirá lo que dijo, dale. Yo te hablo como cuca zurda empobrecedora, no te voy a hablar como filósofa contemporánea. La realidad es que el peronismo, vamos a decirlo ampliamente, está totalmente mareado. Mareado no tenemos conducción. La conductora de nuestro movimiento es la señora Cristina Fernández Kirchner, que nos está diciendo a patadas, rájense de acá, yo quiero comer walli con mi nena, con mi nieta. Basta. Para Nui. Y todos estamos, no, pero ya va a volver, no, ya nos va a decir, y ella escribe unas cartas, está en otra fase la señora. Y entonces estamos viendo de dónde, mierda, sacamos un referente para organizarnos. Sin conducción no hay una dirección clara, entonces en el medio las pasiones afloran, porque se puede cambiar todo menos de pasión. Y vos podés decir, che, bueno, hay que, no hay que tener estas discusiones, pero la realidad es que estás resentido para la mierda. Tenés ganas de destruir a Milley, hablando de Conan, y no hay tanto más que eso. No hay un programa mucho más sólido que hacerle bullying al presidente con las reglas de este gobierno, que es el bullying, el ciberbullying. Guau, cuántas verdades en un minuto, ¿no? Primero, el peronismo está mareado, estamos de acuerdo con eso. Segundo, la señora esta, creo que por Cristina, está en otra fase, lo cual es cierto. Tercero, estamos resentidos, dice, lo cual también es cierto. Y al final dice, tengo ganas de destruir a Milley, lo cual también es cierto. Palabras que definen el momento del populismo. Incertidumbre, mareo, bronca, furia, duelo. Para mí es un gran duelo, no les importa que al país le vaya bien, les duele estar afuera del poder. Les duele. Ahora bien, así como no, hay momentos de fortaleza de Milley, que son algunos, tan poderosos, tan frágiles como dice Eliotti, hay momentos donde el presidente parece algo más frágil. Hay momentos de fragilidad. A ver, ¿qué había dicho Milley el primero de marzo en el discurso? Se cortan las jubilaciones de privilegio, mirá. Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Bueno, tenemos un serio problema acá con el presidente Milley. Border periodismo, poneme por favor la nota para que se entienda. Alberto Fernández va a recibir un retroactivo de... 32 millones de pesos por su jubilación de privilegio. Premicia de Cecilia Buflé. Y yo le dije, Cecilia, de ninguna manera, tenía razón Buflé. 32 millones de pesos. ¿Cómo? Así, mirá. Alberto logró que el ANSES le valide una jubilación de 8 millones de pesos por mes. 8 millones por mes. ¿Qué ocurre? Alberto reclamó un retroactivo por diciembre. ¡Qué chanta! Enero, febrero y marzo. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32 millones de pesos. Y ahora el ANSES le tiene que pagar 32 millones de pesos. Dame la jubilación mínima hoy en Argentina, por favor. Esto el gobierno no lo deje pasar. Se lo pido, por favor, al presidente de la nación, al del ANSES de los cero, no sé. Jubilado gana esto. 240 lucas con bono. Quiere decir que Alberto va a cobrar de golpe 132 jubilaciones mínimas. Vos pensás que un jubilado necesita 33 meses para cobrar lo que Alberto va a ganar en un mes. ¿No te parece un poquito injusto? A mí me parece muy injusto. Un poco casta, te diría. ¿No te parece un poquito contradictorio entre lo que se dice y lo que se hace? Por eso le pedimos humildemente al presidente Milley o al que sea que revea esta porquería. Estos son los momentos donde el gobierno queda con un nivel de fragilidad espantosa. Otro ejemplo. ¿Qué había dicho Milley sobre la televisión pública? Dale. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Sí. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras. Sí. Y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo. Por eso, ¿qué piensas hacer? Cerrarla, privatizarla, dejarla como está. Yo no adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok. ¿Y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del centro privado va a estar en las manos del centro privado. Ok. Bueno, perfecto. Apenas ganó, Milley dijo que se acabó la plata para televisión pública. Clarín de ayer, por favor, poneme. ¿Asignan sueldos millonarios a los funcionarios para que ajusten la televisión pública y Radio Nacional? Por ejemplo, yo no conozco a un señor Eduardo González, coordinador de Radio y Televisión Argentina, con un sueldo de 4 millones de pesos por mes. No lo conozco, no me interesa a este señor. Lo que no entiendo es por qué el gobierno nombra a alguien por 4 millones por mes con un discurso anticasta. No me gusta. Nos ponemos de acuerdo. O hay plata o no hay plata. Otro momento que se lo ve frágil al gobierno. Cuando dice, dialogar es un error. A ver, dale. Presidente, la segunda parte de la pregunta. Mirando para atrás, ¿qué cosa hubiera hecho diferente sabiendo lo que usted sabe hoy? A ver, yo tengo... Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. A ver, dialogar para mí nunca es un error. ¿Por qué? Porque la negociación es imperativa en este contexto de debilidad objetiva. ¿Cuántos gobernadores tiene la Libertad Avanza? ¿Cuántos en total? Cero. ¿Cuántos diputados tiene? 34. ¿Cuántos senadores tiene? Siete. Y bueno, tenés que negociar. Es imposible no dialogar si arrancaste prácticamente sin poder propio. Claro que, para ser justo, del otro lado tenés muchos gobernadores muy pesados, interesados en hacerte chocar. Escuchá lo que dijo hoy el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Una barbaridad. Mirá. Si no hay recursos para mi provincia, en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz, por el grave problema económico que heredamos, y además esa medida de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, Nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de ley base y tampoco va a haber pacto de mayo para nosotros. No van a acompañar. En estas condiciones, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Tremenda apretada. O me mandá la plata o te voto en contra, en vivo y en directo. Ahí tiene razón mi ley. Y sí, ahí sí tiene razón mi ley. ¿Cómo negociás con estos tipos? Me hace así, Le Moyne. Y sí, con estos tipos es difícil. ¿Cómo hablás con gente que hace terrorismo político? Si no me mandás la guita, te destrozo. Vidal hace esto. Claudio Vidal, no María Eugenia, que está acá con nosotros. Porque se le vienen 2.200 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Seppernic. Ahora, plata para esto no hay. Bueno, pero parece que sí hay plata para otras cosas. Por ejemplo, entregar merlusas para Semana Santa. Mirá. Qué lindo, con la bolsita, todo Mirá el tuit del gobernador Vidal Jactándose el populismo Hoy distribuimos en forma gratuita 60.000 kilos de merluza De calidad de exportación a nuestro pueblo Populismo puro y duro Las zapatillas Rucauf, un poroto ¿Vas a acordar al intendente Mario Isi, el de José C. Paz Justificando que había ploteado las ambulancias Con su nombre? Mirá Le reformo la pregunta, ¿por qué su nombre? Digo, ¿por qué municipalidad de José C. Paz Está bien, pero por qué su nombre? Si lo miramos dice provincia de Buenos Aires No, no está bien, pero digo, ¿por qué su nombre? Porque dice municipalidad de José C. Paz y sale afuera Hoy el intendente soy yo, mañana viene otro intendente Y pone su nombre Pareciera que la plata la pone usted Cuando en realidad la pone el vecino Si hablamos de plata Nosotros tomamos hace... Todo lo que hicimos José C. Paz lo hizo José C. Paz La provincia nos puso un peso Lo único que puso, estas 6, 6 ambulancias Que trajo ahora Nosotros teníamos 5 ambulancias El sistema SAME existía No, pero a ver si nos entendemos Digo, que es con la plata de los vecinos, no de Mario Igi Esa es la pregunta No, no, pero el intendente soy yo Yo estoy administrando Como administrador, pero no como el que pone la plata Usted dice compramos La compra de los vecinos Bueno, para, para, para La plata es la recaballón de los vecinos Claro Pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted sale del distrito Dice Municipalidad de José C. Paz El distrito Dice Municipalidad de José C. Paz Pero digo, imagínese que yo Dice Provincia de Buenos Aires también ¿Por qué le dieron a José C. Paz? Si nos dieron a José C. Paz Digo, no podrían poner Martín González Me va a hacer una política Con siete ambulancias Que gracias a Dios Que nos dieron siete ambulancias más Pero teníamos cinco Desde el año 99 Hace 19 años Nosotros tenemos servicios de emergencia No, esperé un poquito Y yo hice siete hospitales Seis escuelas Y todos los pavimentos Las 200 cuadras Las hice con fondos propios De los fondos de los vecinos No de usted De los fondos de los vecinos Pero hay que administrarlos Pero qué pedazo de chanta Por Dios Ahora me entero que la plata La había puesto la La gobernadora Vidal Ni siquiera la gobernadora Vidal La gente de la provincia De Buenos Aires Pasa que Claro, era plata Lo había comprado La gobernación de la provincia La apropiación del Estado Es esto El Estado soy yo, muchachos Las merluzas las regalo yo Las ambulancias las compro yo Las zapatillas las regalo yo Y las firmo yo El avión presidencial es mío La cadena nacional es mía El fútbol para todos lo uso yo El kirchnerismo se ha apropiado Durante 20 años del Estado Y ahí lo tenés Sin embargo Hay gobernadores Proto kirchneristas Como Vidal Que parecen querer continuar Con esta cultura personalista Y por qué no Bastante populista Ahora vuelvo a los momentos De fragilidad de Milley Fíjense lo que dice Milley En la charla con CNN Sobre sus famosos perritos O perrotes Mirá A ver Por ejemplo Murray Es muy cariñoso Pero es muy muy territorial Muy territorial Conan Luce muy tranquilo Pero no lo provoque Después por ejemplo Milton Que además es el más grandote físicamente En dos patas Mide dos metros A él le gusta Solo estar con mujeres O sea No es ningún tonto Después Robert Robert Es muy 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 revoltoso Digamos O sea Está todo el tiempo Haciendo lío Es decir Quizás es el que más Se parece a mí En la personalidad Y Conan Y después Lucas es un cabrón Lucas es muy cabrón O sea Es como que enseguida Se fastidia Y Y nada Y se Se satura rápido Bueno Cada uno lo va a ver Desde su prisma La gente que quiere a Milley Va a decir Qué humanidad Qué empatía Qué hombre Qué dulce La gente que odia a Milley Va a decir Está loco Habla con los perros Es un enfermo De hecho Es exactamente Lo que propaga el canal C5N Sobre los perros también Mirá Bueno señores Tremendo informe Claramente El presidente Dice cualquier cosa Dice una cosa Después hace otra Es terrible chanta Ahora El problema es que Es presidente de la nación Y ahora Estamos en un video Con China Con Brasil Con México Y con Colombia No es chanta Ni miente Está enfermo amigo Esto está claro Cuando la periodista Esta creo que es una norteamericana No, no, Patricia Llaniotes Bueno, la escuché Bueno, está bien Pero me parece que trabaja La veo ahí Bueno, entonces le dice Mirá Debe estar Debe tener ya la tarjeta verde Me imagino De tanto tiempo Bueno, entonces Le dice Mirá La verdad es que el pibe No va Está mal Te das cuenta Que dice Ah, un video Está mal este chico Esto es una payasada Chico Esto técnicamente Esto no se puede Seguir soportando Esto es la Argentina Deja de joder Es indefendible Bueno, esto es la Argentina Ahora está enfermo Si está enfermo Digamos que está enfermo Y no demos más vuelos ¿Vos lo querés declarar insano Para el juicio político? Yo no No es juicio político Si está insano No hace falta No hace falta Juicio político Si está insano Esto demuestra Que no está en su cabale Impresionante, ¿no? La verdad Años de vida Para la libertad avanza Esto ¿Cuál es la gran preocupación Del kinerismo? Que esto salga bien Dame el pronóstico De hoy Del banco JP Morgan El banco privado Más importante Del mundo Por favor PBI real En Argentina 2024 Malo Negativo 3,6 para abajo Pero mirá esta recuperación Ojalá Dios quiera Dios quiera Más 5,2 Sería una recuperación De casi 9 puntos De partir de menos 3 Para llegar a más 5,2 En un año Sería un rebote Impresionante Inflación Según JP Morgan 2023 Dio 211 Este año Daría 200 Daría menos Que el año pasado Y el año que viene 40% Según JP Morgan Por supuesto Que sigue siendo altísimo De cumplirse Estaríamos ante un proceso Único en la historia del mundo Vos pensás Israel Lo que le costó a Israel Bajar la hiper Israel venía de 300 400% Mirá 373 309 Terrible Le cuesta bajar 48 19 16 12 9 Y recién llegan A un nivel Aceptable En 2005 No salís de la hiper En cuestión de meses Te lleva años 85 86 88 Te das cuenta Te lleva mucho tiempo Te lleva años JP Morgan Está diciendo Que si el gobierno Hace la cosa Más o menos bien Podríamos tener 40% El año que viene Ante esto La reacción obvia Al kinerismo Es la desesperación Escuchá lo que dijo Leandro Santoro Mirá Cuando no hay un estado Que equilibre Que iguale Que compense Bueno Los países Se desintegran Por eso yo Advertí incluso En modo de una oportunidad Ojo que Podemos estar yendo camino A una balkanización De la Argentina Donde directamente Los estados provinciales Se desentiendan De la situación nacional Y cada uno Piensa solamente En su propia región Si esto llegara a pasar Sería el fin de la Argentina Como proyecto de país Si esto llegara a pasar Sería el fin de la Argentina Como proyecto de país Bueno Segunda vez que Santoro Habla de la balkanización De Argentina Alguna vez lo contamos esto Yugoslavia en los 90 Explotó como un país Aparecieron los estados Chiquititos Bosnia Croacia Slovenia Macedonia Serbia Montenegro Kosovo ¿Eso quiere el diputado Santoro? ¿O será que les duele Que los políticos Con peor imagen de la Argentina Sean todos kineristas Y entonces quiere que todo explote? Mirá esto Encuesta de San Andrés Políticos con mejor imagen positiva Y con peor imagen positiva Aparece Milley Aparece Bullrich Aparece Villarruel Aparece Schiaretti Mirá los peores 30% Axel Kicillof 26% Larreta 26% Cristina 21% Massa 13% Máximo 9% Alberto Fernández Hay que tener 9 puntos Imagen positiva Hay que tener 9 puntos Y la solución que encuentran ¿Cuál es? Decirle vendepatria al presidente Escuchá lo que dijo el diputado Aldo Leiva Mirá En esta instancia El gobierno de Javier Milley Sin ninguna duda Desde mi óptica Es el gobierno más vendepatria Es el gobierno Donde Hace todo lo posible Todos los días Para que sean los ingleses Los que tengan Más derechos Si payo vendepatria La callo Servil ¿Cómo atrasa el kinerismo Con los adjetivos calificativos? Digo ¿Qué lograron durante 20 años Con las Malvinas? En serio Tema muy sensible Mañana 2 de abril ¿Qué avance hubo? ¿Qué paso hacia adelante Hemos dado como Estado? Lo que pasa es que Claro Este es el mismo diputado Leiva Veterano de Malvinas Que hace 12 años Le dijo Señora presidenta Cristina Obviando a propósito Alberto Fernández Mirá Señora presidenta Yo le voy a decir Presidenta No del Senado Para mí es mi presidenta Así les va ¿no? Haciendo política partidaria Un 2 de abril Un 2 de abril La gente ya se dio cuenta De todo Por eso el presidente Tiene que terminar De decidir su futuro Y esto es muy importante Es cierto lo que dice Eliotti Le puede gustar o no a mi ley Pero por la mañana Es un león voraz Que arrasan las redes Que recorta gastos Que disciplina la casta Pero muchas veces Por la tarde Es un presidente Que no puede aprobar Las reformas Que el país necesita Y sufre traspiés Insólitos ¿no? Bueno me parece que llegó La hora de que el presidente Use todo su poder Sin culpa Sin miedo Y eso incluye Animarse a dialogar Y pactar Con los gobernadores Que lo quieren ayudar El consejo final sería Con todo respeto Presidente Dejes ayudar Opiniones libres Hechos sagrados Señores Bienvenidos Vamos ¿Cómo pesan esto? Chicos ¿Cuánto pesan? Muy bien No chicos Tranquilos Los milen Tranquilos ¿Qué pasa Milton? Ahí está Bueno ¿Vos te vas a quedar Con los cuantos? ¿Cómo va a ser la vida de ellos? Hoy tienen tres meses Tu casa es una locura La pobre Daniela No puede ni entrar Porque la casa es una locura Ahora esta raza crece Hasta donde Vení Cori Agarra uno así Mientras tanto Hasta un metro a la cruz ¿Cómo? Si salen como Conan Un metro a la cruz Ahí vení Ahí agárralo Escucha Contame cómo va a ser la historia Ahí está Ya lo estamos teniendo Ahí viene Corita Que se sabe Que va a ser ¿Cómo vas a hacer Con ellos? ¿Te los vas a quedar A los cuatro? ¿Me los voy a quedar? Sí, claro O sea, ¿vas a vivir Con los cuatro más Conan En tu casa? Sí, son una bendición ¿Durmen con vos en la cama todos? Conan duerme conmigo en la cama Estos no Estos no No, estos van a dormir En el living comedor Sí Con lo cual voy a tirar Abajo la pared de la cocina Entonces le queda Un espacio bien grande Bueno, buenas noches Bienvenidos María Eugenia ¿Cómo te va? Bienvenida ¿Cómo estás Jonathan? Hola Lilia ¿Cómo te va? Buenas noches Bienvenidos Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí Que lo critiquen A las dos le pregunto Por los perros ¿Les parece una pavada? ¿Les parece importante? Para mí hay tantos argentinos Que adoptaron perros como hijos Y que te dicen Son parte de mi familia Que es desconocer Una realidad De muchísimas familias En la Argentina ¿No? Para mucha gente Son una compañía Son quienes los esperan Cuando vuelven a la noche Y a lo mejor No tienen hijos O no tienen una pareja La verdad que me parece Un tema En el que nadie Debería meterse Creo que la vida Privada de los presidentes Es privada de los presidentes Pero le entraron por ahí Todo el fin de semana En la red Estamos de acuerdo A mí me preocuparía más Sinceramente Muchísimo más Que fuera cruel Con los animales Claro No que quiera A sus mascotas A sus perros Los considere hijos Yo soy de familia bichera Y todos los que Sí, todos los que tenemos Perros, gatos Son miembros más De la familia De hecho yo tengo Una roommate Se llama Lucy Lucy Aguinaldo Porque es lo que Me había costado Cuando se la regaló A mi mamá Y me la tiró por la cabeza No la quiso Y me la quedé Una perra Sí, sí Es una caniche chiquitita La verdad Después de haber visto A una señora Pobre con problemas ¿No? Mandando a faenar Llevando a faenar A su perro Hay un diputado Que está presentando Una ley Para arreciar las penas Contra las personas Que cometen Maltrato animal La ley Conan Justamente Sí Y se está hablando Tanto de Conan ¿No? Ya vimos cómo están Los kirchneristas Están desesperados Porque no encuentran La manera de pegarle Al presidente Quieren descargar su IR ¿Y con qué la descargan? Y con los seres Que él más quiere Sus perros Hoy apareció Que va a haber Un documental Sobre la pandemia Lo va a hacer El ministro de salud De la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak Me gustaría saber ¿Qué opinás Como es gobernadora De la provincia de Buenos Aires Que te den cátedras de pandemia A los kirchneristas ¿No? Supongo que tendrá Un capítulo Vacunación VIP No Otro que se llame La fiesta de olivos No No ¿Cuál más? Otro que se llame Escuelas cerradas Dos años No Va, que yo sepa No lo vi Pero me imagino que no Igual no me sorprende Johnny Porque el kirchnerismo Vive en una película Vive en su propio relato De cómo fueron las cosas Él lo tenés Miró Que es muy lejano A cómo lo vivimos nosotros Y por eso La gente No los votó No los votó Porque Porque su gobierno Era un relato Muy lejos de su realidad Cotidiana Y estoy segura Que esa mirada Que ellos tienen De su propia gestión Es muy lejana A la que vivieron Los bonaerenses Pero además La pregunta es ¿Quién financió esto? ¿Qué pasa mientras tanto Con el dengue? Con IOMA Con problemas De salud estructurales De la provincia El IOMA Es un desastre cínico No, sí Además Cuatro años después ¿No? No se va a conocer El financiamiento Se puede conocer Se puede hacer pedidos De informe Es muy asombroso ¿No? Ya nuestros diputados Hoy presentaron Un senador nuestro Presentó un pedido De informes Para ver cuál fue El financiamiento Quién pagó Todo esto Ahora Malena Galmarini Decía Y la escuchábamos La gente se hinchó Las pelotas de nosotros El peronismo Está en la boludez ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Empiezan a verlo eso? Bueno Creo que un 56% De los votos Otra fuerza política Es un mensaje Bastante contundente ¿No? Y me alegro Que lo hayan podido recibir Claro Pero creo que hoy Eso no es lo más importante Hoy lo más importante Es si ese cambio Que votó la gente Puede avanzar o no Y avanzo no A ver Y si todos los argentinos Estamos o no De ese lado del cambio Yo creo que Son pocos meses Pero yo lo he dicho Públicamente Y lo digo con la autoridad De no haber sido alguien Que pidió el voto Por este presidente Creo que el rumbo económico Es el correcto Aunque la estemos pasando mal Aunque el día a día Sea muy difícil Cada día que nos pasa eso Tenemos que recordar Que esto que nos pasa No nos pasa Por los últimos tres meses Del gobierno actual Sino por las malas decisiones De los cuatro años anteriores O no llegamos Llegamos a diciembre En Suiza Llegamos a diciembre En un país Donde como nosotros Habíamos dicho Toda la campaña Nos dejaron un montón De bombas Y están explotando El sinceramiento De precios Es la consecuencia Del congelamiento Durante cuatro años Nadie viene A gobernar Imagino yo No importa el partido Que sea Hacer que la gente Sufra Si la gente Hoy le está pasando mal Es por La desidia La mala gestión La indiferencia La falta de coraje Del gobierno anterior De enfrentar los problemas Y encontrás Gente en tu espacio Que está poniéndole Algunos obstáculos A ese cambio No Yo veo que el PRO Hoy El PRO El PRO El PRO ha ayudado mucho No pensaba en el espacio Más amplio No, yo creo que el PRO Ha ayudado mucho Y ha dado muestras Tanto los gobernadores del PRO Como el bloque del PRO En el Congreso Yo escuchaba Lo de Alberto Fernández Y los 32 millones de pesos Eso está mal, ¿no? Por supuesto Yo presenté una ley Hace dos años Ya para derogar Las jubilaciones de privilegio Ahora Si la ley de bases Se hubiera sancionado En enero Alberto no había Podrío tramitar Su jubilación Porque la ley de bases Derogaba las jubilaciones De privilegio Y porque nosotros Como bloque Pedimos que se incorporara Y el gobierno lo hizo Y estaba en el proyecto Entonces cuando a veces Las cosas no se resuelven En el momento Que se tienen que resolver Después pagamos Las consecuencias De muy nace que sí Sí, eso es lo que Lo que decía Javier Siempre Mientras más se demoren En aprobar este proyecto Peor va a ser para la gente No lo estaba diciendo Como amenaza Lo estaba diciendo Es así la realidad Esto va a pasar Y es como dice María Eugenia Sí, pero duele Ver ese 32 millones de pesos ¿Eh? Digo, el jubilado Que está mirando la tele Dice uno, doscientos lucas Y encima Alberto Que no sabemos Si fue realmente Fue medio presidente ¿No? Bueno Un rato presidente Como quieras Pero digo, ¿no se puede Corregir eso de alguna forma? No lo sé Y con la ley ¿No? ¿Con la ley? Si fuera retroactiva Sí, pero no No hay ley retroactiva No, no Por eso Por eso digo Yo creo que va a ser difícil Legalmente Ahora que algo sea legal No quiere decir que esté bien No Claro ¿No? Entonces puede ser Que la justicia Le dé la razón Pero es una inmoralidad Y lo menos Que nos debe Alberto Es renunciar a esa jubilación Porque la verdad Es que no se la ganó ¿Y cuánta paciencia más Crees que le puede tener La gente al gobierno? Con el tema inflación Con el tema precios Con la clase media Que está ajustando ¿Hasta dónde Le va a tener paciencia? Yo creo que los argentinos Van a acompañar Y están acompañando Y de una manera heroica En un contexto Muy difícil Pero porque saben Que de esto se sale así Porque no los engañan más Por más que les repartan Lo que les repartan Vos recién estabas mostrándole Pongan el nombre De las ambulancias No los engañan más Ya saben Que este cambio Iba a ser doloroso Lo dijimos nosotros Lo dijo el presidente Y aún así lo votó Entonces si hay un 56% De argentinos Que dijo Sabemos que va a ser difícil Pero vamos para acá Yo sé Que van a aguantar Y van a acompañar Por supuesto Tratando de que esto sea Lo más rápido Y lo menos doloroso posible Es cierto Pero mostrarle los aumentos Tener los aumentos de abril Porque digo Está bajando la inflación Es verdad Pero ¿Cómo viene? Probablemente marzo Termine con una inflación De alimentos De un dígito Ahora En abril Abril te recibe con Bueno Colectivos en el AMBA 60% de aumento Tenés después El gas 300% de aumento AISA 209% de aumento Pidió A falta que Se Convalide Ese aumento Gas 300% Gas 300% Una parte de la factura Falta que se termine De definir El aumento de la distribución Ahí tenés AISA 209% Pidieron Electricidad Entre 65% Y 150% Depende de la categoría Que te toque Pero esto además Se actualiza por inflación Todos los meses Todo esto lo dejó atrasado El kinerismo Masa A propósito Pero bueno Duele cuando llega ¿No? Obvio O se acaba la fiesta Nafta 5% ahora 5% Sobre todo duele Porque los salarios Y las paritarias Todavía Claro No acompañan No acompañaron Uy dale con las prepagas Me tienen harto las prepagas De 14 a 19 Ahí tengo un tema Con las prepagas No sé Ahí hay un tema Grande para mayo Porque hay un jugador Del mercado Que va a aumentar Un dígito ¿Locopit? No Bien Y el resto El resto Vamos a ver Si se va un dígito Entre Ode y Locopit Están haciendo cualquier cosa Lo digo yo Hay uno que va en un dígito Vamos a ver Que pasa con el resto Y ahí tenés Bueno Colegios 5% 9% En provincia Y en Ciudad de Buenos Aires Autorización local Está difícil de defender Y empleadas domésticas 15% Ojo con esto 15% para el sueldo de marzo Así que en abril El sueldo que se paga En los primeros días de abril De la empleada doméstica Que trabaja en tu casa Se paga con el 15% de aumento Lilia Mirá No es que hay que defenderlo Es la realidad Es la realidad Esto iba a pasar Ahora Javier Lo empezó a encarar De manera De una forma de shock Si Va a ser de golpe Es brutal Pero Es mejor que no sea Una agonía En el tiempo Durante años Inciertos Donde la gente Decide irse del país Porque no ve futuro Yo creo que hoy Si bien es muy difícil Lo que está pasando Vemos esperanza Y aparte Ya se había aclarado La inflación No se puede bajar De un día para el otro Tiene un rezago De 18 meses 18 meses Hasta dos años Así que ese es el tiempo La emisión que dijo Massa Decís vos Es exacto Bueno no solo Massa Sino los anteriores Alberto Massa Cristina Pero vos mostraste El gráfico De como le fue a Israel También habría que ver Como le fue a Argentina Con la convertibilidad ¿No? Si Y o sea Diez años de estabilidad de precios Exactamente Y muchísimas cosas Se pudieron hacer en ese tiempo Imaginate ahora Que Bueno Espero Espero que Javier Pueda cumplir con cerrar El Banco Central ¿No? Efectivamente Yo espero que sí Ahora lo primero Va a ser la dolarización Espero que también eso ocurra ¿Se mantiene? Lo primero No hay No hay tiempo O sea No hay un tiempo predeterminado No se puede cerrar El Banco Central Y ya dijo el presidente Que no va a dolarizar ahora Pero eventualmente Es un mecanismo para que En el futuro Cuando no sea Mi ley 20 2027 ¿No? Cuando sea Porque eventualmente Va a dejar de ser presidente Que no venga otro gobierno Y vuelva a emitir A lo loco ¿Cómo mi ley había dejado De hablar de dolarización? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo Empezó a decir Que se iba a dolarizar ahora Y no se puede Porque él aclaró Hasta que no se limpien El Banco Central No se puede No hay forma Pero para vos lo van a hacer Y no se puede sacar el cepo Tampoco todavía Aunque algunos dicen Que se podría Pero justamente Para evitar mayores problemas A los argentinos Está siendo cuidadoso Y yo confío Que este Este es el destino Que vamos a tener Va a ser de crecimiento Cuando se solucionen Los problemas Que venimos arrastrando Desde hace años ¿Teniendo en cuenta Esto se va a votar Va a salir bien La nueva ley Bases? Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para que se vote ¿Por qué? Primero porque ahí Por ejemplo Está la moratoria Para las pymes Que no pueden seguir esperando Otra cosa Que si lo hubiéramos votado En enero Las hubiéramos beneficiado Entonces digo No se trata De darle una ley A mi ley Se trata de resolver Problemas estructurales Que la Argentina tiene Y en esa ley de bases Están esas reformas estructurales Hay que resolver El capítulo fiscal Los argentinos Tenemos que discutir ¿Qué impuestos Vamos a pagar? ¿Cuáles vamos a bajar Cuando se logre El déficit cero Como prometió El ministro de Economía Y tenemos que tener Una ruta y un sendero Para que puedan venir A invertir y a generar trabajo Tenemos que tratar La reforma laboral ¿Va a estar incluida? Nosotros pedimos Que se incluya Porque hace más de 10 años Que no se genera Empleo privado en la Argentina El gobernador de Santa Cruz Dijo Si no hay recursos Para mi provincia No hay ni ley de base Ni pacto de mayo Complicado así Esa lógica De la frazada corta Es la que nos trajo hasta acá No hay un sálvese quien pueda Porque cuando todos Tratan de salvarse solos Nos hundimos todos Hay trabajadores En Santa Cruz Si falta trabajo En Santa Cruz Sí Necesita la reforma laboral No hay pymes en Santa Cruz Necesita la moratoria No se trata solo De cuántos recursos Van a una provincia Sino cómo hacemos Para que todo el país crezca Si no estamos todo el tiempo Tirándonos de una manta Cada vez más corta Hablabas de la colaboración O no de Juntos por el Cambio Te voy a mostrar A Martín Lustó Hablando del dengue Juntos por el Cambio Vos Bueno Esta discusión La podemos seguir teniendo Martín Lustó dijo Seguramente vos también Pasaste los últimos días Buscando repelente Por todos lados Temas dengue ¿No? Te cuento Por qué esto es una falla De mercado Tener un estado grande Y deforme es un problema Pero caer en la trampa El estado mínimo Como el que le gusta Javier Milei Tampoco es la solución Le contesta Martín Menem Presidente de tu cámara Y de tu cámara Diputados Le pone Martín Cho Como economista Ya te hemos padecido Cuando fuiste parte Del quinerismo La 125 y demás Ahora como sanitarista Claramente observamos El grado de improvisación Que manejas En materia desconocida Para vos Asesorate mejor Y consultá Cómo funciona el dengue ¿Qué opinas De lo que dijo Lustó? Creo que seguro Fernán Quirón Lo respondería mejor que yo Pero voy a hacer el intento Pero si están matando Juntos por el cambio La libertad avanza La verdad es que Yo no me siento Representada por esa opinión Primero creo que Si hay una epidemia De dengue Es difícil pedirle Un gobierno Que asumió el 10 de diciembre Cuando empieza Esa epidemia Que la prevenga Sí Pero que aparezca Un poquito de minutos Me parece que Hay que ser justos Más allá de que Seguramente Faltó información Seguramente faltan repelentes Hay muchas cosas para hacer A mí lo que me preocupa Del dengue Es que No solo lo vivimos hoy Lo vamos a volver a vivir En seis meses O en ocho Y ahí sí va a ser Una responsabilidad El gobierno Lo que va a pasar Ahora también creo Que tenemos que entender Que es más grave Porque hay un cambio climático Y es más grave además Porque vivimos en un país Con más del 50% De pobreza Entonces hay agua estancada Entonces no hay acceso A cloacas Entonces no hay acceso A agua potable Y todo eso No es indiferente A que crezca el dengue En nuestro país Yo no le conozco La voz al Ministro de Salud Poneme por favor Lo de Hay una radio Que hoy creo que era Jorge Real Y muchos más Escuché Que criticaban La falta de aparición Del Ministro de Salud Mirá Te lo cuento yo Si no ¿Por qué no aparece? Ahí lo tenés Mirá Dale Dale No se le conoce La voz A Russo No se le conoce La voz Al Ministro De Salud En medio De una epidemia De dengue Es gravísimo Esto Es gravísimo Lo que está sucediendo Y que no ponga la cara La verdad que es muy grave No hay un comunicado oficial No hay una política oficial Esto no tiene que ver Con la pauta Con nada Obvio No y encima Estamos hablando Que un funcionario público No da la cara en su área En un momento grave Como este Bueno muy breve ¿Debería hablar El Ministro de Salud Un poquito más? Yo creo que Necesitamos todos Más comunicación No solo del Ministro Nacional De los Ministros Nacional De los Ministros Provinciales Creo que Frente al dengue Hoy a esta altura Lo único que podemos hacer Es descacharrizar Sacar el agua De nuestras casas Y que los gobiernos Provinciales y nacionales Se preparen mejor Porque esto va a volver Esto no se va a ir Porque el cambio climático No va a ceder Y tampoco es que la pobreza Se va a resolver De acá a ocho meses Con lo cual Esta situación Que es caldo de cultivo Para esta enfermedad La tenemos que prevenir Gracias María Eugenia ¿Debería aparecer Un poquito más El Ministro de Salud? Estará trabajando Supongo Otra vez La epidemia de dengue No es algo nuevo De hecho En el 2019 Ya había problemas De mosquitos En el 2020 Ya había problemas Con dengue Pero solo se hablaba De otra enfermedad Así no Por supuesto Y créeme Porque yo vivo En el mismo lugar Y mi barrio Está lleno de mosquitos Está lleno de dengue También Y No No es algo Que se pueda resolver Justamente ahora Por cómo se tienen Que dar las vacunas No te va a hacer efecto Que te vacunes ahora Es más Si tuviéramos Un gobierno kirchnerista Ya habrían comprado Todas las vacunas ¿No? Para aplicárselas Obligatoriamente A toda la población Que no sirve de nada Porque tenés que dejar Pasar tres meses Entre cada dosis Tres meses La segunda dosis Dale inmunidad Si vos deseas vacunar Teniendo un proceso Se están enfermos Llevamos 129 muertos De dengue Este año Digamos que si vos La vacuna No te hace efecto Encima te la pones ¿No? Pero solamente Para quedar bien Apareces con esa solución Que no sirve Si es verdad Es durísimo Pero no es nuevo Es un problema Que venía creciendo Y se ignoró Porque había que cumplir Con otros problemas Había que Bueno Ya conocemos Lo que pasó Durante el gobierno anterior ¿No es cierto? Dos años de cuarentena Y demás Pero otra vez En cuanto a Augusto Por ejemplo Hiciera responder otra cosa Que quedó pendiente Los fallos de mercado No existen Y ahí es su primer error Y justamente Salió el libro nuevo De Mila y capitalismo Socialismo Y la trampa neoclásica Donde se explica eso Y es fantástico Salió de un paper Que yo lo leí en su momento Yo lo recomiendo Gracias Lilia Gracias Dos minutos Tenemos Nico A ver si nos entra La base militar china ¿Quieres saber la verdad De eso? Sí La tengo Después del corte Y bueno Paciencia Martín Pinus Definitivamente Richardi Es de mi confianza Bueno Llega Joaquín Mañana hacemos el contrato De la base militar Está Estados Unidos La Argentina Autoridades de las Fuerzas Armadas Criticando la base militar china Dicen que hacen ejercicios Militares secretos Es verdad Acá están los papeles Bueno Gracias Nico Está Lilita Carrió Con Joaquín Morales Hola Ya mismo me voy a casa A verlo Buenas noches Hasta mañana Buenas noches